¡Hoy recibimos a Cristiano Ronaldo! ¡Hoy recibimos a Cristiano Ronaldo! Llegaron resignados por no poder entrar, pero llegaban y no paraban de llegar. Así hasta 8.000 personas. Pero fuera el ambiente era bien distinto al de dentro. Aquí la gente parecía anestesiada. Estaban embobados mirando a su Cristiano, como si no creyeran en él, o como si pensasen que esto no está pasando. Pero poco a poco llegaba la ilusión, y de repente estalló la euforia. El Papa Florent los había convertido a todos al cristianismo. Una religión que promulga la hermandad. Enamora a su profeta. ¡Que le quiero! ¡Que le quiero! ¡Que eres el mejor! ¡A Para mí, ha cumplido mi sueño de niño, que era el lugar de Madrid. Para mí, ha cumplido mi sueño, que era el lugar de Madrid. En directo, presentación de Cristiano Ronaldo como nuevo jugador de Madrid. Vemos la expectación que hay, la expectación máxima, esto está hasta las tetas, señores. 30 grados, que da la crónica al Porti, a los guas. 37 grados a la sombra. Porti, una crónica breve, una crónica breve, por favor. Ya 6 de julio del domingo. Una crónica breve. Bueno, estamos aquí, alrededor de unas 30 personas. Está de la cámara mi compañero de la prensa, Raúl Aguabobolas. Que no manda acreditación. Sin presión. No manda acreditación. No manda acreditación. Bueno, aquí estamos en la puerta. Por cierto, ¿esto tiene zoom? Sí. Sí. ¿Dónde está? Estamos aquí en la puerta. Chache, no me muevas. En la puerta 12. Ese es nuestro objetivo. Tenemos aquí a un infiltrado, un infiltrado del español que es muy querido por la afición del Real Madrid. Raúl Tamudo, el 88. Dirán, ¿por qué? Porque en el minuto 88 nos dio la liga. Este hombre. Raúl Tamudo. ¡Vamos, sociazo! Ahí lo tenemos. Y ahí entre toda esa marea de gente tenemos que infiltrarnos. ¿Cómo lo lograremos? Pues cuando entremos se lo contaremos, porque ya no lo sé ni yo. ¿Sabes? Pero bueno, no creo que a hostias no... No creo que nos peguen de hostias porque aquí hay mucho madridismo. Pero aquí, Raúl Portillo, para todo Madrid. Tú la que te llevas. Corta, corta, corta. Corta, 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 corta. ¿Cuál tienes mucho más para allá? ¿C Schwulu! ¿Cuál tienes mucho más para allá? Sí. ¿Cuál tienes que profunda porque no más para nada? ¿Cuál tienes que cocht? ¿Cuál tienes tu problema no te recuerdo? Claro, era algo más, claro. ¿Cuál tienes algo que te recuerdo? ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a margar... Última hora... Última hora... ¡Lo que haya eslo siendo el Madrid, señores! ¡Vamos, chavales! ¿Estás? Sí, la prueba de usted no. ¿Dónde está el lugar? Usted no es de Marroca, y yo creo que va a estar nada. Vamos a tocarle un putado pedo y se le va a estar aquí. ¡No! 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 ¡No me hagas la pantalla, si no! ¡Pues, para allá! ¡No! 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 ¡Vale, dame, chicos! ¡Vale, dame, chicos! ¡Vale, dame, chicos! ¡Vale, dame, chicos! No hay más gente que la Blu-Way. La montera, Karen. La montera, Karen.